¿Cuáles son actualmente los dos procedimientos que los empleadores pueden utilizar para definir el monto mensual de la retención en la fuente a título de renta que se debe practicar sobre los pagos laborales de los asalariados? Entonces, para alguien que se vaya a ver la transmisión de este consultorio de comienzo a fin, le va a parecer que estamos repitiendo información, pero es porque cada una de las preguntas que vamos a resolver hoy se separan, se vuelven videos independientes. Entonces, yo voy a estar repitiendo información entre pregunta y pregunta porque es para beneficio a quien va a llegar a subir alguno de los videos de alguna de estas preguntas como un video independiente. Se necesita repetir información. Entonces, esto es una salvedad importante por si a alguien le gusta mirar toda la transmisión del consultorio, le va a parecer que sí estamos repitiendo información, pero es porque cada pregunta se separa y se vuelve video independiente después cuando las editan. Ok, entonces, en esta primera pregunta se analiza cuáles son los dos procedimientos que actualmente existen para practicar retención en la fuente sobre los pagos laborales a los asalariados. Entonces, en este momento el Estatuto Tributario permite que los empleadores, ojo que siempre son los empleadores los que escogen el procedimiento, no es el trabajador, es el empleador el que escoge con qué procedimiento de retención le va a estar calculando la retención en la fuente mensual a los asalariados, ya sea el sector público o el sector privado. Por acá está una doctrina de la DIAN, que es el 23.40 de enero del 93, que confirma que es el agente de retención, en este caso el empleador es el que escoge el método de retención y después de que le escoja un método tiene que ser el mismo durante todo el año fiscal. Entonces, actualmente existen dos métodos para calcular la retención sobre pagos laborales y es el método 1 que está en el artículo, procedimiento 1 que está en el artículo 385 y el procedimiento 2 que está en el artículo 386 del Estatuto Tributario. Esos dos artículos se tienen que estudiar en combinación con todos estos artículos del decreto reglamentario 1625, lo que dice, les toca leer, desde el 12411 hasta el 121, perdón, aquí me dice que me fue un numerito de más, este numerito no va, 12, ¿sí? Ahora yo corrijo acá, ¿sí? Porque hice algo, ok, hice algo, sí, hice algo con el archivo, ok, y se está moviendo lo que ya había resuelto, a ver, espérate un momentico, hice algo aquí con el archivo, es este, estoy acá, esta es la primera pregunta. Entonces, tienen que leer desde el 12411 hasta el 124141, ¿sí? Ahí está, del decreto único tributario 1625 del 2016, esos son los artículos que reglamentan los dos procedimientos de retención en la fuente sobre pagos laborales. Entonces, el procedimiento 1, el que explican en el 385, ¿sí?, implica que todos los meses los empleadores tienen que tomar los pagos laborales del mes y hacer la depuración que establece el estatuto tributario y obtener un salario grabable del mes y buscarlo en la tabla del artículo 383, que es una tabla que puede dar porcentaje de 0 hasta otra cantidad de porcentaje que no me acuerdo en ese momentico, creo que es el 35%, si la miramos un momentico por acá en el estatuto tributario, acá 383, la tabla 383, ¿sí? Va desde el 0% cuando ya se busca el salario grabable hasta el 39%, hasta el 39%, listo. Ese es un procedimiento que se llama el procedimiento 1. Y en el 386 se explica el procedimiento 2, que implica que en los meses de junio y diciembre el empleador tiene que tomar los pagos de los 12 meses anteriores, hacer una depuración y definir cuál es el salario grabable promedio de esos 12 meses anteriores. Y ese salario grabable promedio de los 12 meses anteriores, obviamente también lo va a buscar en esa tabla, pero la tabla le va a botar un porcentaje que puede ser, por ejemplo, 0. Y si es 0, entonces a lo largo de los 6 meses siguientes, o sea, por ejemplo, de julio a diciembre, si en junio del 2024, por ejemplo, definen un porcentaje fijo de 0, entonces en los 12 meses siguientes, perdón, en los 6 meses siguientes, que sería de julio a diciembre del 2024, el asalariado se va a ir con una retención de 0. Pero a pesar de que justamente entre julio y diciembre del 2024 sus salarios se pueden subir por sus comisiones nuevas, por sus horas extras nuevas, pero así es el procedimiento 2. El porcentaje que hayas definido en junio, que puede ser hasta 0, ya, se lo vas a aplicar a los salarios de los 10 meses siguientes. Entonces, hay muchos salarios que sí les puede servir que el empleador sea el que sea aplicarles el procedimiento 2 y se les puede rebajar la retención. En la fuente hayas salarios a los que en realidad les gusta todo lo contrario, les gusta que sí les hagan retención en la fuente, que porque lo van considerando es un ahorro para luego al final del año hacer la declaración de venta, tener más retenciones que incluso ayudan a rebajar el anticipo al impuesto del año siguiente. Entonces, esos son los dos procedimientos, a grosso modo, quien quiera, quien llegue a ver, sí, la respuesta de este video, de esta pregunta, les recomiendo entonces mirar en el portal estos materiales, se los voy a mostrar aquí, para que acabe de practicar. Se meten acá al portal y buscan con estas palabras claves estos enlaces, sí. Y le queda orden Excel de retención en la fuente con procedimiento 1 durante el 2024, que incluso el procedimiento 1 también se le aplica a los que son trabajadores independientes y que afirman que no van a imputar costos y gastos a sus ingresos, y que son trabajadores independientes del régimen ordinario que no se hayan pasado al régimen simple. Entonces, esto se publicó desde el 10 de enero de 2024. Estos son archivos de Excel que pueden descargar los que sean suscriptores, a los cuales les agradecemos mucho su apoyo legal al portal. Y está el otro Excel, sí, aquí mismo puedo agarrar el enlace. Entonces, el otro Excel es el del procedimiento 2, por ejemplo, para junio de 2024, que en junio se tiene que calcular un porcentaje fijo para aplicarlo a los meses, a los pagos laborales de los meses de julio a diciembre. Entonces, yo tengo también abierto ese Excel por acá, así se ve el del procedimiento 2. ¿Listo? Entonces, ahí pueden estudiar con más detenimiento. La persona que vea la respuesta a este video puede estudiar con más detenimiento los detalles del procedimiento 1 y del procedimiento 2 de retención en la fuente. Y si a alguien le interesa acceder a estas láminas de la exposición con todos estos enlaces, recuerden que cuando se acaben los consultorios, yo siempre, acá en mi perfil de Facebook, que es este, ahí le voy colocando luego los consultorios junto con las láminas. Por ejemplo, este fue el de la semana pasada y ahí les incluyo el enlace para descargar estas láminas por si quieren acceder a las láminas. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal. Actualice ese video.